La verdad que un lindo triunfo, creo que no va a ser con nosotros el cuerpo técnico y la gente, así que bueno, feliz, ¿no? ¿Cómo fue hoy? ¿Cómo fue hoy? La verdad que el Dani creo que la aguanta, me la toca y bueno, por suerte no dudé y les voy de zurda. Bueno, faltan 90 minutos, ¿qué análisis hace de lo que falta? Sí, la verdad que bueno, ahora vamos a descansar, pienso que va a ser difícil por ahí estar tranquilos todos los días, pero bueno, nos vamos a poner a la orden del técnico como siempre y a hacer el mejor partido, ¿no? Pienso que, creo que también ustedes lo deben haber visto, el tema de la presión, creo que ellos no presionan tanto como Atlanta y creo que pudimos jugar más, pero bueno, nosotros no nos conformamos nunca y sé que allá vamos a hacer un mejor partido.